Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Un año más y este año muy importante. Este año hemos invitado a la consejera de Familia, Igualdad y Ciudadanía, Mariví Broto, que es la persona que más nos ha acompañado en todos los procesos de inclusión con los que nosotros estamos trabajando desde la Fundación Secretaria de Ojitano. Voy a hacer una breve introducción porque este día es importante por tres razones. Una, porque el encuentro toca, toca el encuentro de estudiantes gitanos de secundaria, aquellos valientes que han llegado a la secundaria y tienen ganas de seguir, aquellas familias valientes que apuestan por sus hijos y quieren que, aunque los necesiten en casa o en los trabajos, quieren que tengan un futuro mejor y entonces apuestan para que sigan estudiando. Y aquellos centros que también se creen que estos chicos, estas chicas, tienen posibilidades de salir adelante, de tener las mismas oportunidades que los demás y tienen una inteligencia que la van a saber aprovechar terminando la secundaria. El encuentro, como cada año, este es el número 15 ya. Llevamos 15 años encontrándonos con diferentes promociones de alumnos y alumnas de secundaria. Es para celebrarlo. Pero también dentro de este encuentro solemos presentar campañas de sensibilización y esta vez presentamos la campaña que se llama el pupitre gitano. ¿Y por qué se llama el pupitre gitano? Pues porque es un pupitre que, si alguien lo prueba, se va a encontrar muy inestable. Es un pupitre que tiene poco apoyo, que tiene poco respaldo, que está un poco inclinado. Es un pupitre incómodo y es el símbolo de la situación de los estudiantes gitanos. Con poco apoyo, con poco respaldo y con mucha inestabilidad. Entonces, lo que hemos querido con esta campaña es visibilizar las dificultades que tenéis gitanos y gitanas a la hora de tener unos estudios normalizados. A la hora de tener un buen nivel académico. No hay condiciones óptimas para que vosotros estudiéis con comodidad. O sea, estáis estudiando con muchas dificultades. Por eso sois muy valientes y por eso sois muy fuertes. En un estudio que se ha hecho el año pasado sobre la situación de la comunidad gitana y el empleo, estamos viendo que el 83% de la población infantil gitana es extremadamente pobre. Con unas rentas medias de 250 euros, tipo medio. Los que más por unidad familiar. Con esto no se puede vivir. Con esto no se puede pensar en otra cosa que no sea buscar el sustento. Quiero decir que aquí lo que hace falta son muchos apoyos. El apoyo nos lo está dando el Departamento de Ciudadanía, Igualdad Social y Familia. Nos lo tiene que dar también el Departamento de Educación. Educación está mirando para otro lado en este fracaso escolar de muchos gitanos y gitanas que no fracasan porque no sepan, sino porque no tienen las condiciones adecuadas para seguir adelante. Sin más, quiero dar la palabra a la consejera, que es la que viene a inaugurar este encuentro, esta jornada, esta campaña y agradecérselo infinitamente, su apoyo y también que esté aquí hoy a pesar de su apretadísima agenda. Marí Bíbroto, adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación y por la invitación. Y bienvenidos los chicos y chicas que estáis cursando secundaria, venciendo ya una de las dificultades. Fijaros, si miráis el cálcel del pupitre, dice seis de cada diez alumnos abandonan la secundaria y vosotros no lo habéis abandonado. Por lo tanto, lo primero, felicidades. Felicidades a vosotros, a los profesores, a las profesoras que hacen el esfuerzo para que salgáis adelante. Que, desde luego, hay que decir una cosa. Hace falta, por vuestra parte, mucho empuje, muchas ganas. Vosotros lo sabéis, vosotras lo sabéis. Para seguir con vuestra escolarización, pero también hay que decir que es muy importante para vosotros mismos y también para vuestro pueblo. Porque no hay nada más importante para que una persona tenga éxito en la vida, pueda llevar a cabo el proyecto que le parezca más oportuno, que el tener una formación. El tener una formación que le permita elegir. Y a la hora de elegir, el trabajo es fundamental. ¿Dónde trabaja una persona? ¿Qué es lo que puede hacer? Le da libertad. Le da la posibilidad de tener autonomía. Y ya veréis, además, como el día que gracias a vuestra formación podáis trabajar, os vais a sentir mucho mejor y mucho más autónomos. Pero también estoy hablando, Isabel, presidenta del secretario de Ojitano, a un colectivo que tenéis ya más formación que una parte importante de vuestras familias, de las personas que os rodean. Y, por lo tanto, yo creo que una cuestión importante es que dejéis de ser víctimas. Yo creo que no tenemos que ser víctimas en ningún sitio, en ningún colectivo, en ningún lugar. Yo odio el victimismo porque no nos lleva a tener una esperanza en el futuro. Pero que no nos consideremos víctimas no quiere decir que no tengamos conciencia de nuestra realidad. Y tener conciencia de nuestra realidad. Vamos a dejar que se sienten los que están llegando ahora. Bienvenidos. Vamos a esperar un poquito. Bueno, que además son orcenses como yo, ¿eh? Que por eso cuesta un poquito llegar. Bueno, os decía que el que no seamos víctimas no quiere decir que no tengamos conciencia de la realidad. Y una de las cuestiones que tenéis que tener clara cada uno de vosotras es que la discriminación contra los gitanos, el antigitanismo, es una forma de racismo. ¿Cómo? Que hablamos muchas veces del racismo, pero discriminar a los gitanos significa que los demás se consideran que son superiores, una superioridad racial y es una deshumanización como otra cualquiera. Y eso lo tenéis que tener claro y no lo tenéis que consentir. Yo creo que eso es una cuestión muy importante. Y no podemos tolerar el discurso del miedo, el discurso de la explotación, el discurso de la discriminación. No es soportable y no debéis consentirlo. Ni en vuestros institutos, ni en vuestros pueblos, ni en vuestros barrios. Pero una vez dicho esto, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, mirar hacia adelante y pensar que vosotros los que estáis aquí esta mañana de Huesca, de Zaragoza y de Teruel, sois un colectivo que vais a dar ejemplo, vais a dar ejemplo a toda vuestra comunidad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de Aragón? Hablaba Isabel de que habíamos trabajado conjuntamente en algunas cuestiones que nos parece que han sido importantes. Porque nos parece que las tres cuestiones más importantes que tenemos que lograr con la población gitana es mejorar la escolarización y el éxito. Mejorar la escolarización quiere decir y hay que intentar que los niños y las niñas se escolaricen a ser posible desde los 0 a 3 años y que continúen estudiando. Y que no se callen el fracaso escolar, aunque cueste, pero hay que hacer el esfuerzo. Tenemos que lograr que tengan igualdad de oportunidades en la sociedad, fundamentalmente en el mercado laboral. Es muy importante, pero para eso la formación es básica. Y por último, otra de las cuestiones fundamentales es que las mujeres gitanas logren esa igualdad y que no sean víctimas de la violencia ni de la explotación. Tres cuestiones que parece que son fáciles. La educación, el mercado laboral y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en las que tenemos que poner todo nuestro empeño para salir adelante. Y por eso, en el año 2018, nos pusimos a trabajar en una estrategia, una estrategia para el pueblo gitano en Aragón. Una estrategia que tuvo de importante, que fue firmada por las tres asociaciones que trabajan con la comunidad gitana en Aragón. La primera vez que se lograba eso. Y que lo que plantea esa estrategia son qué podemos hacer, qué medidas tenemos que tomar y qué es lo que queremos lograr. Y en este sentido, me parece que es muy importante. Es muy importante esa estrategia que lo que queremos lograr es lo que os he dicho. La formación, la escolarización y la igualdad entre hombres y mujeres. Y hemos creado un grupo de trabajo que lo que hacemos es, de toda esa estrategia que nos planteamos, qué estamos consiguiendo. Qué estamos consiguiendo y qué medidas tenemos que tomar con educación y con las distintas consejerías. Hemos creado ese grupo de participación. También hemos reconocido en un acto que fue bonito y que me gustaría que algún día vuestros profesores, vuestras profesoras, pues en algún viaje que hagáis a Zaragoza, los que sois de fuera, o los que estáis aquí, pues en un viaje que hagáis a la sede del Gobierno de Aragón, al Pignatelli, que me gustaría que vinierais, que vinierais, Isabel, es una propuesta que te hago. Y os podemos recibir y podemos hacer algún acto ahí en la sede del Gobierno. Un gesto que yo creo que fue importante es que hemos puesto una pequeña escultura en la pared del edificio Pignatelli, donde se reconoce que en el siglo XVIII 821 mujeres gitanas estuvieron encarceladas allí. Y a lo mejor os lo habéis hablado, seguro que es importante que conozcáis esa idea que hubo en un momento determinado desgraciado del exterminio del pueblo gitano. Y entonces se encarcelaron las mujeres y los niños porque a los hombres ya los querían expulsar del país. Y yo creo que es importante que lo veáis. También una de las cosas importantes que hicimos fue que en las últimas elecciones, estamos ahora otra vez en campaña electoral, esa firma nos sirve también para este momento, el tema del racismo, el tema de la desigualdad, el tema de la discriminación de las personas fuera un tema que no se debatiera en campaña electoral, que lo tuviéramos asumido todos. Yo de esta jornada de hoy lo que os deseo es que aprendáis, que nos hagáis propuestas, que el hecho de estar juntos siempre es importante porque intercambiáis por las cosas que hacéis en un centro o en otro, pero sobre todo lo que os quiero decir es que seguiremos trabajando con la Fundación Secretaria de Agitano para avanzar, para avanzar en esa necesidad de tomar medidas de discriminación positiva para lograr la inclusión del pueblo gitano a todos los niveles. Pero a vosotros y a vosotras otra vez os quiero decir que habéis llegado hasta aquí con mucho esfuerzo, con mucho, estoy segura, por vuestra parte, por parte de vuestras familias. Los profesores estoy segura que han ayudado y están ayudando, pero también decir que tenéis una gran responsabilidad, que tenéis que sentiros muy orgullosos y muy orgullosas. Muy orgullosos. Y que yo creo que para los profesores, para los profesores que tenéis, lo más importante, pero para mí como consejera también es que dentro de muy pocos años, porque el tiempo pasa muy rápido, os podamos ver trabajando. Y cuando vayamos al médico, nos pueda atender una de vosotras. O podáis ser profesores y profesoras. O podáis trabajar en un hotel, o podáis trabajar en una tienda, en lo que a vosotros os parezca oportuno, en lo que queráis. Pero para eso es muy importante el esfuerzo. Y no os olvidéis nunca, no os olvidéis nunca de dónde habéis salido, de cuánto os ha costado, de cuánto os ha costado lo que habéis tenido que hacer. Pero sabéis una cosa, ¿sabéis quién más valora lo que aprende y el trabajo que tiene? Al que más esfuerzo le ha costado. Hay gente, seguro que tenéis compañeros vosotros de clase, que han tenido que hacer mucho menos esfuerzo del que hacéis vosotros. Pero a lo mejor a la hora de la verdad, también esa facilidad que han tenido hace que no valoran tanto lo que han conseguido. Yo por eso os digo que trabajéis, que sigáis adelante, que no os olvidéis nunca de dónde habéis salido, pero que no le pongáis límites a la vida. Que podéis ser todo, todo lo que queráis. Solo para lograrlo lo único que tenéis que hacer, trabajar mucho y bien. Y os voy a decir, aquí hay un pupitre, un pupitre que habéis querido representar. Yo también podría estar sentada en ese pupitre. Yo también. Porque cuando veo desequilibrio, falta de oportunidades, pues mirad, yo soy de un pueblo muy pequeño, muy pequeño del Pirineo, de 200 habitantes. Mi casa era una casa que estaba sola, no tenía compañeros a mí alrededor. Pero tuve una maestra que creyó en mí, que nunca se me olvidará. Carmen Navarro. Carmen Navarro creyó en mí. Mi familia también. Y gracias a eso, pues pude estudiar, pude trabajar en la enseñanza durante 23 años. Un día el presidente me pidió ser consejera, ahora lo soy. Y nunca se me ha olvidado lo importante que es luchar por aquellas personas que más lo necesitan. Por lo tanto, ¿sabéis cuándo estaré yo feliz? Cuando ya, siendo una abuelita en la residencia o donde sea, haya una consejera o haya un consejero del pueblo gitano. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues este año, sobre todo para los que ya habéis estado en algún encuentro de estudiantes, hay una circunstancia, que lo modifico un poquito, que es que desde la Fundación se ha juntado este año el acto del encuentro de estudiantes con el de la Jornada de Puertas Abiertas. La Jornada de Puertas Abiertas es, digamos, una devolución que hacemos desde la Fundación a la sociedad, tanto pues a vosotros, a los participantes de los programas, a los financiadores, a las empresas que colaboran con nosotros, centros educativos, etcétera, dando un poco los resultados que hemos tenido durante los últimos, en este caso vamos a dar datos, del 2018, perdón, del 2018, sí, del 2018 y lo que llamamos 2019, para que de alguna manera veáis que vuestro apoyo a la Fundación pues repercute y luego tiene unos resultados que merecen la pena. Entonces, brevemente, os vamos a comentar para que también la gente que ha visitado solamente en áreas de educación veáis que en la Fundación hacemos otras cosas que además puede servir para vosotros en un futuro o para familiares vuestros que pueda a lo mejor requerir algún servicio de la Fundación y que veáis un poquito las cosas que hacemos. Entonces, Eduardo es el coordinador de Huesca de la Fundación, va a empezar comentando comentando los datos del área de empleo y de intervención social. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, bueno, comentaros que dentro del Departamento de Empleo la Fundación desarrolla itinerarios sociolaborales hacemos un acompañamiento en la búsqueda de empleo y, como dice Raúl, los datos a nivel de Aragón desde enero del 2018 hasta fecha actual, pues hemos atendido a 1.061 personas, de los cuales el 80% era población gitana y el 47% eran mujeres. Ha habido 531 inserciones laborales que pertenecen a 296 personas y de estas personas el 88% eran gitanos y el 51% eran mujeres. Luego se han desarrollado 59 acciones formativas que se han beneficiado 279 personas. Luego se han atendido cuatro casos de autoempleo también atendemos son itinerarios de empleo para inserción laboral por cuenta ajena y luego también atendemos a personas que tienen una idea de negocio les hacemos un plan de sostenibilidad económica viabilidad y les acompañamos hasta que consiguen ser autónomos y formar su propio negocio. Y luego contamos con a nivel de Aragón con 241 empresas colaboradoras sin las ayudas a las empresas sería imposible desarrollar el trabajo que ejercemos en los distintos niveles de intervención sobre todo las empresas nos ayudan a la hora de hacer prácticas no laborales que es un procedimiento muy importante y que tiene bastante éxito. ¿Por qué? Porque las empresas forman al alumno ven cómo trabaja y luego es bastante satisfactorio la evaluación con lo cual cuando tiene un proceso de selección pues cuenta con gente que ha formado ellos y los conocen. Luego dentro del ámbito de acción social hemos atendido a 432 participantes hemos asesorado a 57 familias en el ámbito de la vivienda en el ámbito de la salud hemos atendido a 56 familias en participación social hemos atendido a 59 personas también desde la Fundación Secretario Gitano hacemos mucha incidencia en que la población gitana cada vez sobre todo los jóvenes cada vez tenga más participación social desde las comunidades de vecinos hasta los distintos ámbitos de intervención fomentamos mucho hay a nivel nacional un grupo de participación gitana que va gente de Aragón también son un grupo de jóvenes gitanos que se reúnen a nivel estatal les forman y luego ellos son agentes de cambio para las distintas localidades trabajar con los jóvenes para que se puedan emancipar y empoderar luego en el programa Caixa Pro Infancia se ha atendido a 80 familias luego también se desarrolla en Zaragoza un piso de acogida temporal y luego en Huesca pues hemos atendido a 82 personas en un proceso de acompañamiento de realojo en un asentamiento de infravivienda que hay pues se trabaja socioeducativamente con los residentes para que puedan acceder a una vivienda normalizada y digna bueno y ahora paso a mi compañero Raúl que va a explicar los ámbitos de educación y el programa Cali bueno pues como comentábamos aparte de las áreas de empleo y intervención social la fundación lleva ya unos años apostando bastante por la mujer gitana y también un poco con los temas relacionados con la igualdad y con la no discriminación en Zaragoza tenemos unos grupos unos itinerarios de mujeres donde les enseñan una serie de competencias prelaborales para que luego puedan estar en disposición de hacer una búsqueda de empleo y poder sacar adelante a la familia entonces este año hemos tenido 30 mujeres en estos itinerarios de desarrollo sociopersonal y también se les atiende de manera individual otra de las labores de este área es la sensibilización se tienen reuniones tanto con participantes en nuestros programas por los temas que tienen que ver con la igualdad como con agentes claves con administraciones con fuerzas de seguridad con bueno con cualquier colectivo que de alguna manera pueda tener trato con gitanos y que de esta manera pues sepa cómo afrontar un poco esa relación con vosotros se han realizado 16 actuaciones de sensibilización tanto de igualdad como de género como de no discriminación a más de 180 personas y luego la otra pata digamos del programa es el que tiene que ver con los casos de discriminación por desgracia todavía el colectivo gitano es un colectivo que tiene pues bueno pues unos problemas con respecto a la sociedad mayoritaria de discriminación tanto en las áreas pues de empleo de educación de acceso a la vivienda del trato con las administraciones etcétera entonces nosotros recogemos esos casos de personas que puedan venir para demandar una situación de discriminación y poderles ayudar a bueno a resolver esa situación o intermediando con la empresa o con la tienda o con la administración que sea o incluso llegando a temas judiciales si hay que apostar un poco por esa por esa persona porque su situación es especialmente grave por último hablamos del área de educación porque ahora ya empalmamos con el resto de la jornada ya de temas educativos nosotros ya sabéis muchos de vosotros participáis en algunos de nuestros programas de educación hacemos refuerzos tanto de primaria como de secundaria en este curso 18-19 hemos trabajado en Aragón con 159 alumnos 80 promocionas y 79 no promocionas de otros programas ¿de acuerdo? y seguimos teniendo relación con 22 alumnos que han pasado a posobligatoria porque nosotros hacemos el acompañamiento hasta la finalización de la ESO que es el objetivo principal de la fundación pero luego para los que siguen estudiando pues también tienen un poco el apoyo de la fundación para que puedan terminar sus estudios es muy importante muchos de los profes orientadores que estáis por aquí pues sabéis que podemos llegar a ser muy insistentes el trato con los centros educativos y con las familias son digamos los tres pilares en los que se basan nuestros programas educativos el trato con el alumno con las familias que en este año hemos tratado con más de 100 familias en Aragón y con los centros educativos que hemos tenido relación con 21 centros 17 públicos y 4 concertados para ello como comentamos esos refuerzos tenemos unas aulas disponibles para hacer el acompañamiento en los estudios para los chavales y luego además en algún centro educativo también nos ceden sus espacios para poder complementar esta labor ya para terminar una de las acciones que realizamos es un poquito más experimental es el mentoring en empresas ese mentoring significa que uno de los alumnos que ya está terminando y que quiere ver un poco si esa profesión que se ha imaginado que le puede gustar y por lo tanto va a hacer estudios sobre ello pues ir a una empresa que tenga que ver con eso probar dos o tres días a ver si realmente pues le gusta y le motiva para terminar los estudios y luego realizar esa formación profesional o esa carrera que tenga que ver con esa profesión que ha probado hemos hecho mentorings en talleres mecánicos en centros de estética en peluquerías en guarderías entonces han ido a probar allí los chavales para realmente ver que les gusta esa profesión y apostar por ellos y luego las dos últimas cuestiones unas ayudas que tiene la fundación para estudios posobligatorios unas becas de la Universidad de Navarra para sacarse un posgrado de intervención con comunidad gitana y por último como ya sabéis todos que estáis aquí hacemos un encuentro de estudiantes para que os reunáis podamos compartir experiencias y bueno pues sirve también un poco de motivación para continuar el curso con alegría y con interés vamos a pasar ahora ya al bloque más de educación para ello Pitu que es la compañera de orientadora educativa de Huesca y Miguel Carbonell que es uno de los compañeros de orientación laboral en Zaragoza van a pasar a contaros la campaña de este año de educación que es la de Púbito el Gitano muchas gracias hola buenos días en primer lugar pedir perdón porque hemos llegado tarde ha habido algunas cosas que nos han pasado por el camino y hemos tenido que sortear como hemos podido pero bueno lo importante es que estamos aquí pedimos perdón por el que hemos hecho un poco descoloque pero bueno ya estamos aquí ya vamos a empezar yo soy Pitu Bautista maestra gitana y orientadora educativa de la Fundación Secretario Gitano y hoy me acompaña yo soy Miguel Carbonell soy estudiante de Derecho en último curso de Derecho he terminado todas las asignaturas teóricas me queda entregar o sea hacer el examen de inglés que la tengo un poco atragantado bueno y el trabajo de fin de grado que está focalizado en lo que es la doble discriminación de la mujer gitana por ser mujer y por ser gitana lo tengo ahí ilvanando y cociendo espero este año entregarlo y ya ser graduado en Derecho por otro lado también trabajo soy trabajador de la Fundación soy orientador laboral también soy tutor de Radio ECA y bueno también formo parte del grupo de participación gitana es decir gitanos por favor estudiar que os necesitamos yo no puedo con todo es cierto es cierto necesitamos nuevas generaciones porque yo no me he querido extender tanto pero lo mismo que le pasa a él me pasa a mí así que por favor os necesitamos si la sociedad está deseando daros un trabajo daros dinero que os ganéis bien la vida se lo tenéis que estudiar por favor ser referentes en vuestras familias y en toda la sociedad un gitano trabajador un gitano que respeta la ley que no tiene que demostrar que es ciudadano sino que lo es ya de por sí por ser español y con esto también queremos introducir las luchas que llevamos nosotros desde la Fundación con la inclusión de nuestras campañas de sensibilización en este año toca la del pupitre gitano un pupitre que desde lejos es el pupitre que todos y todas hemos ido al colegio al instituto nuestra etapa educativa pero si te acercas el pupitre gitano está desvencijado ¿verdad Pitu? Verdad esa campaña está hecha para hacer reflexionar a la ciudadanía reflexionar de las desigualdades que tiene y que sufre el alumnado gitano en España como ha dicho mi compañero Miguel lo vemos y vemos un pupitre pues eso normal y corriente al que a lo mejor nuestros padres se pudieron sentar no nosotros que nosotros tenemos esas sillas verdes que nos quitaban el pelo ahí esto era más como de nuestros padres ¿no? y entonces hemos querido hacer una campaña de sensibilización que la gente lo pudiera palpar lo pudiera sentir por eso está el pupitre para que luego lo podamos probar ¿qué podremos probar? que hay unas irregularidades en ese pupitre ¿vale? primeramente antes de explicaros todas las irregularidades que tiene que os las vamos a explicar para que la entendáis muy bien vamos a poner los vídeos de la campaña para introducirlos en todo lo que va a ser el pupitre vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Si no lo encontramos, si no, pasamos a explicarlo y cuando lo encontremos y los fallos solucionen, pues lo vemos. No hay problema. Podemos alterar el orden. Disculpad, disculpad. ¿Explicamos? Vamos a adaptarnos a la situación y lo vamos a explicar primero. Somos gitanos. Tenemos mucha capacidad de adaptación. Bueno, como decía antes, esta campaña está hecha para reflexionar y dentro de la reflexión vamos a tener en cuenta que dentro del pueblo gitano los niños y las niñas son diversos y no todos son iguales. Y no todos pasan por las mismas desigualdades. Algunos pasarán por todas, otros por algunas, otros solo por una, pero todos pasamos por alguna. Como en el vídeo habéis visto, podemos ver que el pupitre cogea. ¿Vale? Este pupitre cogea. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues a la incapacidad que tiene el sistema educativo de poder solventar estas desigualdades que los gitanos y las gitanas padecemos en el sistema educativo durante nuestra trayectoria. También podemos ver que las baldas donde ponemos el pie cuando nos sentamos, pues son inestables. Las pisas y se mueven. Bien, ¿esto a qué hace referencia? A las bajas expectativas hacia el alumno gitano. ¿De quién las expectativas? Pues de todos. Del profesorado, que a veces ven a un niño gitano y lo ponen al final de la clase que pinte un dibujo. ¿De quién? De los propios niños que a veces y las niñas piensan que por ser gitanos no pueden llegar a ser lo que ellos quieren. ¿De quién? De las familias que creen que por ser gitanos no podemos o no pueden. Entonces, eso es lo que representa dónde están las baldicas para poner los pies. Todas las bajas expectativas que los niños y las niñas gitanas pasamos, porque nosotros también lo hemos pasado, en nuestra etapa educativa. ¿Y qué queréis ser de mayores? ¿Ser un buen trabajador y ganar algo de perras para casa, supongo? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues para eso tenemos que estudiar y estudiar en la escuela es difícil. Lo sabéis, siempre os van a mirar tanto profesores igual a compañeros con otros ojos. Ni ellos esperan lo mismo de vosotros ni de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo único que queremos, que optamos, que pensamos es quizá finalizarla a eso. Hay muchas personas que no están aquí que no quieren o no pueden o no les dejan finalizarla a eso. Y es un paso súper importante estar formados para la sociedad. Todos y todas hemos sufrido, pues eso, esa doble visión, ese doble rasero que nos hace sentirnos discriminados, que no somos iguales a los demás, que somos gitanos para los ojos de la sociedad mayoritaria. Pues sí, la verdad que a veces nos sentimos así por cosas de afuera y a veces por cosas nuestras, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo cuando tenía 15 años sufrí una crisis de identidad, no sabía lo que era. Soy gitana, soy paya, soy perro, soy gato, no sabía lo que era. Porque yo decía, bueno, quiero estudiar, mis primas no, tampoco soy como las de mi clase, crisis de identidad. Esto lo genera todas las desigualdades que el pupitre hace el símil. Otra cosa que podemos ver en el pupitre es que el respaldo, cuando te sientas, normalmente una silla es así, ¿no?, para cogerte. Pues esta es al revés, se te hinca aquí, ¿vale? Tú te sientas y se te hinca. Eso, ¿a qué hace referente? ¿A qué hace referencia? ¿A qué quiere mostrar? La falta de referentes gitanos y gitanas que tenemos nosotros. ¿Qué significa eso? Pues que cuando tú tienes 15, 12, 16 y estás estudiando, no ves un gitano y una gitana que haya estudiado, que tenga una formación, que tenga un puesto de trabajo que tú digas, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. ¿Y eso por qué pasa? Porque queremos, no, porque solo hace 30 años que estamos escolarizados y en 30 años hemos conseguido que haya gitanos con una formación y con un trabajo. ¿Es culpa nuestra? ¿Es culpa de quién? Nosotros tenemos nuestro trabajo y tenemos nuestra parte de responsabilidad y tenemos que intentar equipararnos a la sociedad, ser iguales y para eso que necesitamos una base. ¿Cuál es la base? El graduado. Pero también es culpa de la sociedad mayoritaria, que no nos considero españoles de pleno derecho hasta la Constitución del 78. Y señores, en 30 años, gitanos universitarios, tampoco es tan poco, que hemos corrido bastante. ¿Sí o no? Es más, hasta el año 82 aún estábamos en el Código de la Guardia Civil como personal de especial vigilancia, ya tenemos trabajo, especial vigilancia de la Guardia Civil, hasta el año 82, ya en democracia. Pues eso, tampoco es que vayamos tan tan lento. Tenemos que poner otra marcha, también eso lo vamos a estudiar nosotros. Tenemos que poner otra marcha para correr más, pero nos han puesto muchos frenos también. Otro simil, la tapa. La tapa no se levanta. Tú quieres levantar el pupitre para coger tu boli o tu lápiz y no puedes porque no se levanta. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a la segregación, para la segregación vista en un sentido amplio, a la segregación de centros, que solo haya centros de la mayoría de alumnos o gitano, la mayoría de alumnos o emigrante. Segregación también vista desde corta distancia. En una clase, bueno, ¿cuántos niños han llegado este año al instituto? 80. ¿Cuántos o gitanos? 20. Todos en la misma clase. Ahí, que estudien allí solicos. O otra segregación. Dentro de la clase, allí atrás, que no den mucho mal. Si no quieren hacer clase, que no la hagan. Les doy unas sumas y unas restas y que se queden ahí. Todos esos tipos de segregaciones. Pero también la balda de arriba que se levanta es rugosa. Y esa rugosidad que quiere representar la brecha de género. Porque si los hombres gitanos lo tienen difícil, las mujeres no te lo quiero contar, Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son mujeres y gitanas. Doble discriminación. Y encima soportáis el doble del peso familiar. Discriminación interseccional, diría yo, no doble. Ahí todas las discriminaciones posibles. Paz, paz, paz. ¿Por qué? Porque aún hoy en día, en la sociedad, porque la sociedad mayoritaria tampoco que es muy moderna, muy moderna, pero las mujeres también lo sufren, ¿eh? Todavía nos queda ese rol, ¿no? Ese rol de mujer, ese rol de que se quede la niña porque no se quede. Esa expectativa de que la niña para qué va a estudiar si luego. Pues todas esas dificultades es lo que quiere demostrar, es lo que quiere mostrar la tapa rugosa de arriba. Y luego, cuando te quiere sentar, porque claro, un pupite es para sentarte, ¿no? Te sientas, pero claro, el asiento como que tambalea, tambalea. ¿Qué quiere representar ese asiento? Todos los prejuicios que tenemos que soportar los gitanos cada vez que entramos en una clase. Que si los gitanos no quieren estudiar, que si las gitanas nada más que se quieren casar, que si los gitanos no les interesan las matemáticas, que si no les importa esto hoy vienen a pasar el rato, que hoy… Bueno, todos los prejuicios que los gitanos roban. ¿Falta en la clase un lápiz? Venga, el gitano ha robado el lápiz. ¿Falta en el instituto una chaqueta? El gitano ha sido el que… ¿vale? Todos los prejuicios que la comunidad tiene hacia nosotros, las tenemos que soportar. Y por último, si nos miramos al pupitre, está solo. Solo y cuay, un pupitre. ¿Qué representa eso? Pues la invisibilidad de los gitanos, la invisibilidad de la historia del pueblo gitano dentro de la historia de España. Señores, estamos estudiando todas las civilizaciones. ¿Y por qué la historia del pueblo gitano no? Si los gitanos estábamos aquí antes de que España fuera a España. Pues ha habido un compromiso de que en septiembre la historia del pueblo gitano va a entrar dentro del currículum. Esperemos que sea así y que en próximos años podamos ver que nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos estudian en su asignatura de historia o en la que sea la historia del pueblo gitano. Porque nosotros cuando estudiamos, que también somos estudiantes, también queremos saber de nosotros. Sí, alguna vez nos gustaría no solo estudiar a los íberos o los romanos, los cartagineses, los egipcios, los australianos, cómo se descubrió la India o cómo se descubrió América, sino cómo llegamos aquí, a Europa, a España, a los gitanos en 1425. Nos gustaría saberlo a todos y a todas. Y cuando se formó la bandera, ¿qué significa el himno? ¿Qué es el yelem yelem? Queremos saber cosas de nuestra historia que no sabemos. Pero no solo lo queremos saber nosotros, queremos que lo sepa todo el mundo. Y queremos que cuando se hable, por ejemplo, de la Alemania nazi, se nombre también a Logita, nos asesinados, porque también nos asesinaron. Queremos estar presentes en todo. Queremos todos los derechos y todas las obligaciones. Para eso está el pupitre hoy aquí, para representar todas esas desigualdades. Así que os animamos, que si luego queréis probar el pupitre, a ver, a ver, os vamos a llamar a la reflexión, a que todos reflexionéis. Y si podéis aguantar cinco minutos allí, pensar si los aguantáis. Y si no los aguantáis, imaginaros, el alumnado gitano es lo que tenemos que aguantar toda nuestra etapa educativa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo sentimos. Tenemos muchos problemas técnicos. Nos vamos a redactar otra vez. ¿Qué pasa? Que se están reproduciendo dos videos a la vez. Entonces no os vais a enterar de nada. Entonces, para quedaros con un sin sabor, porque no os vais a enterar de ninguna ni de otra, tenemos unas en la manga. Y tenemos un papá gitano que nos va a dar su visión. Adelante, tío Miguel. Son abogados. Les ha costado mucho. Pero ahí están. Podéis hacer lo que queráis ser. Y hay una cosa que hay una cosa que hay que hacer. Y hay una cosa que la tengo muy claro. Si un gitano quiere, en lo que sea, haciendo pan o haciendo el Empire State Building en Nueva York. Si quiere, será el mejor. ¡A por ellos! Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro especial, muy especial. A parte de todo lo que estamos celebrando, nuestro programa promociona, cumple 10 años y 7 en Aragón. Para ello, a mí me gustaría que, para no solo hablar de números, subieran a acompañarnos ahora, en este momento, algunos de esos chicos que ya están en posobligatoria, para que vean que no solamente hablamos de fotos y de números, sino que están aquí. Y Saray, Thais, Alba, Ángel, si quiere subir. Sé que uno tiene más vergüenzas que otras, pero me encantaría que nos pudieran acompañar. Carlos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se pongan por ahí. Como usted mande. Sí. A ver. Los vamos a poner por aquí, al lado de este bubidre tan incómodo, pero que ellos han logrado superar. Pasar, pasar. Hay muchos más, pero hoy les queremos poner, han podido venir ellos, los demás están estudiando, hay chicos en la universidad también. Y entonces, ahora vamos a poner un vídeo de los 10 años del promociona. A ver si, si sale. No, no está presente. Hola. Aquí funciona. Hoy nos va a dar la mañana, nos va a dar la mañana, pero es igual. Nos vamos a sobreponer y vamos a seguir adelante. No pasa nada. Venga, aquí entre Pito y yo sí que ahora tenemos que dar resultados de cómo ha ido este promociona en estos siete años. Os queremos recordar que el programa promociona se basa en tres patas fundamentales, que son los alumnos, los centros educativos y las familias. Y que nosotros estamos ahí para intentar llevar a las tres patas conjuntamente para que lleguen a tener el éxito escolar, que en principio es que los niños acaben la ESO. La financiación, y lo siento, de esto hay que hablar, es muy poca, por lo que en cada ciudad solamente estamos una orientadora educativa más... Más... Bueno, yo me ca... En cuanto empiece el vídeo, los callamos, ¿vale? ¿Ya? Pues ya los callamos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Este aplauso es para el técnico de sonido que por fin, y para todos, ha salido algo bien. A ver, vamos a aterrizar los datos en Aragón, ¿vale? En Aragón el programa Promociona empieza en el año 2012, con lo cual, pues claro, son siete añitos los que realmente estamos cumpliendo en este momento. El número de alumnos que hemos atendido en las tres provincias hasta ahora son de 142 alumnos. Hablando en porcentajes, que es muy importante, son 44% de alumnos, de alumnas, perdón, y 56% de alumnos. Los datos con respecto a las chicas gitanas estamos luchando y nos estamos igualando. ¡Olé! Los participantes en las aulas Promociona, que son nuestras aulas de refuerzo, en todos estos años han pasado por las aulas 126 alumnos. Siguiente. Como hemos dicho, uno de los ejes fundamentales de Promociona es trabajar con las familias. Pues hemos tenido un total de 113 familias y nos hemos coordinado con 32 centros educativos, de los cuales 26 son públicos y 6 son privados. El alumnado de primaria que pasa a la ESO es el 90%. Quiero recordar que siempre estamos hablando del programa Promociona. El programa Promociona puede atender a 25 alumnos anualmente por curso escolar, con todas sus familias, perteneciendo a los centros educativos con los que trabajamos, que son muchos porque están muy dispersos. Entonces, que los números van en base a la capacidad que tenemos nosotros dentro del programa. Los alumnos de la ESO que pasan de curso es el 75%. De los alumnos que tenemos todos los años que están en cuarto, pues nos titulan todos, el 100%. Eso es un dato muy importante. De todos los que tenemos, nos titulan todos. Y el 90% siguen estudiando, estudios posobligatorios, ya sea bachillerato, grado medio, grado superior. Siguen. Es muy importante. Un porcentaje muy elevado. Y hablando, como había nombrado Raúl, de las acciones mentoring, hemos tenido en… El mentoring se instaura en el programa hace cinco años. Y en estos cinco años han pasado 20 alumnos por esta acción de ir a empresas y conocer un poco si quieren o no quieren hacer lo que ellos están planteando como sus sueños. Y de ahí, 15 empresas colaboradoras. Entonces, llegados a este punto, creo que llega el momento de reconocer a nuestros alumnos que han terminado este año y que el diploma se lo den los que terminaron años anteriores. Por ejemplo, Charay, a Yanuri, que ha terminado este año. Por favor, un aplauso fuertísimo. Martina, te necesitamos. Un aplauso para Martina que está en bachillerato. Un aplauso para Martina que está en bachillerato. Ahora, ya casi para terminar, queremos agradecer, ¿no? Porque todas estas cosas no salen solas. Ni tampoco salen si las orientadoras trabajamos solas. Queremos dar un agradecimiento muy grande a las familias por su esfuerzo, por dejarnos entrar en su casa, por escucharnos, por dejarse llevar por lo que nosotros decimos, por darnos la importancia que a veces nos dan de que les decimos no, que mirar que esto no es así, que es así. Nos abren sus puertas, nos dan su confianza y este es el resultado. Muchas gracias, familias. A mí me toca algo que me emociona mucho, que es dar las gracias a los centros educativos. Porque sin ellos, de verdad, que todo esto es, yo para mí sería imposible. Entonces, que nos den el espacio, que nos den la importancia, que nos respeten, que nos ayuden, que estén ahí. Y esto para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias. 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 Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, que hemos visto las dificultades, que hemos visto los resultados, que hemos visto el agradecimiento y el esfuerzo de todas las partes, pues a mí me gustaría voluntarios, alumnos, familias, padres, colegios, alguien que haya venido a las puertas abiertas a saber lo que es, que se suba el pupitre y lo pruebe. Venga. ¿Quién quiere subir? Vosotras. ¿Queréis subir? Es que ellas ya la han vivido en carne propia, por eso ya no lo quieren probar. Venga. ¿Alguien quien lo quiera probar? Muy bien. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Soy Blanca, vengo de Faga. Blanca, que representa a Faga, lo va a probar y nos va a decir qué es lo que siente. Vamos a ver, Blanca, a ver qué sientes aquí. Mira, lo primero que me siento es que me vengo para abajo. Me vengo para abajo, para abajo. O sea, si estuviese en esta mesa con el resto de mis compañeros, acabarían el suelo. No puedo, no me sostengo. Y si necesito equilibrarme, no encuentro dónde apoyar. ¿Guardar el micro? No, imposible, no tengo... ¿Y sigue o guardes? No se puede guardar, no se puede. Esto no se levanta, no me cabe nada, no puedo. Un lápiz a lo mejor, pero creo que si lo dejo aquí se me caería. Y si tengo que escribir sobre un folio, creo que me saldrían todas las letras torcidas, creo. ¿Lo tienes que hacer? Lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo. ¿Cómo lo haría? Sudando como estoy sudando ahora, sudando muchísimo. Pero es muy difícil, es verdad, acabaría agotada, completamente agotada. Necesitaría muchísima fuerza. Creo que me inventaría un par de asuntos, que eso lo hacéis muy bien vosotros, para poder estar aquí y terminar. Pero tela, ¿eh? Tela. La verdad es que vivirlo no es como mirar, ¿eh? De verdad. Enhorabuena. Os doy la enhorabuena. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, cariño. Adelante. Gracias.